El tema de Quintero León y Quiroga es un tema bastante flamenquito dentro de la copla. Ahí está Manolo Caracol, ¿no? Ahí va. Como principio de todo. Y nos lo va a hacer... Bueno, decimos el título de la canción, es El Romance de Juan Osuna. Y el primero de los finalistas de esta edición número 15, decimoquinta, es un hombre, un coplero, malagueño, que responde al nombre... Juan Antonio Morales. Con todos ustedes. Un fuerte aplauso. Bienvenidos. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!